Porque hay dos riojas señores, según me asiste el derecho, la rioja de mis mayores y la que llevo en el pecho. Entre los cerros de Chukis salió la luna a cantar, una vida a la chayera para alegrar el puñal, una vida a la chayera para alegrar el carnaval, contame contigo a tu chayadí allá, llévame contigo a tu soledad. Venga, mi linda Chukenia, quiero cantar para ti, una coplita sentida, pa' que te acuerdes de mí, una coplita sentida, pa' que te acuerdes siempre de mí, contame contigo a tu chayadí allá, llévame contigo a tu soledad. Contame contigo a tu chayadí allá, llévame contigo a tu soledad. Contame contigo a tu chayadí allá, llévame contigo a tu chayadí allá, llévame contigo a tu chayadí allá, llévame contigo a tu soledad. Ya se ha ocultado la luna, las coplas ya no se oirán, El carnaval ya se ha ido, un año le iré esperar El carnaval ya se ha ido, un año entero le iré esperar Contame costeña, muchacha de allá, llévame contigo a tu soledad Contame costeña, muchacha de allá, llévame contigo a tu soledad De tu malo soy, hijo de tu cuero Soy el olvidado en las cancillas del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote en fe Floro de la sol, silvestre de espuma, cuando el tren se va, miro en las vías la luna Pensando tal vez mi pueblo encuentro tuya Mi voz se hinchó cuando repartieron, de mi voz se acuerda dicen que nunca me vieron Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y sal y va Camino hacia el sol para buscar las heridas ¡Otra! Hoy venida soy, buscando salario, maestro de pie cuidando pichones blandos Que va a dorar a mi, brujando mi pago Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiagua, patiquis, un pentango Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos No quiero de más, quiero lo que es mío Al mazo trampeado, voy a soltarle el destino Levanta de cagón, que aquí cantaba argentino Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y sal y va Camino hacia el sol para curar las heridas ¡Ale, Iles Viquen! ¡Ay, ay! Eras joven, fuerte, pierdo, doble corazón Y reservas para darte el amor, lo mismo que yo, yo era amigo del camino y corro uno por sol, peregrino de mis sueños y el amor, lo mismo que vos. Juntos nos verán pasar, vemos ayer diez la luna y sol, siempre juntos por la huella, vivamos tú y yo, cajoneando en el pecho, era más calor, la sanción que empezaba a doblegar, viejo corazón. Ya te estás poniendo viejo, pobre corazón, que me siento ya sin ganas de seguir lo mismo que yo, porque me ha cansado la huella larga, yo lo hice en amor, muy ansioso estarme quieto y descansar, lo mismo que vos, ya no nos verán pasar, se nos trae pies la luna y sol, somos los viejos vencidos, doble corazón, mataremos lo que falta, multitos vosotros, queda muy poco camino por andar, viejo corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!